le agradezco al director de tránsito de el estado de Veracruz a don Arturo García García al tomarnos el teléfono eh director ¿Cómo está? Buena tarde. Hola, buena tarde, muy bien, muchas gracias, un saludo a todos los radioescuchados. Oiga, platíqueme un poco acerca de esta de estos descuentos que se pueden hacer a credores aquellos que han infringido el reglamento de tránsito eh sobre todo que tienen eh a al corriente y que están al corriente con el tema de pues eh su licencia de conducir quienes eh están vigentes pueden hacerse merecedores a un descuento ¿Cómo va esto? A ver. Mire, eh, las infracciones aplicadas por la dirección general de tránsito tienen dos descuentos. Sí. Del primero al quinto día tienen el setenta y cinco por ciento de descuento, setenta y cinco. Sí. Del sexto al décimo tienen el cincuenta por ciento de descuento. Y ya en el onceavo día ya no hay descuento que aplicar. Sí. Pues bueno, pagándola entre los cinco primeros días, la verdad que el setenta y cuatro es muy atractivo. ¿Por qué no es aplicable a quienes no tienen la licencia vigente, quien está vencida, por ejemplo? No, mire, esto es un oficio que se ha estado filtrando en redes sociales que no ha tenido que no está explicado perfectamente ahí el alcance porque nosotros tuvimos una reunión primero con los delegados. Sí. Y luego a través de ese oficio que giró la subdirección operativa se formalizó la instrucción dada. Sí. Ahorita hay un problema, a partir de mediados de la semana pasada hay un problema con la expedición de licencias. Sí. No se pueden tramitar ni licencias nuevas ni renovaciones. Esto ha hecho que, bueno, obviamente tenemos que tomar un criterio, normar un criterio. Sí. En el que si alguien ha intentado sacar su licencia y no la ha podido sacar, pues bueno, tenemos que tener cierta flexibilidad para no infracionar a esta persona que ha intentado hacer las cosas bien, pero que no ha podido. Sí. Esto le digo que el oficio del alcance no ha sido bien explicado ahí porque fue en corto. Sí. Eh, ahí puede haber alguna persona que tenga una licencia vencida por más de mes y menos, bueno, no cae en esto porque tuvo el tiempo. Sí. Para hacerlo y bueno, no le dedicó la la atención necesaria. Sí. El transporte público, el transporte público también cae en esto, pero bueno, el transporte público al igual que nosotros, al ser servidores públicos, tenemos que tener toda la documentación en orden. Claro. Eh, esto es difícil decirlo porque, ¿cómo explicarlo? Que tendría, aplica un criterio. Entonces, bueno, cuando se habla de la aplicación de un criterio, es muy difícil. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es el del de frente, el de punto? Entonces, bueno, ese es el criterio que se va a aplicar. Claro. A ver, ese. Que tengan mentiras, o que, o, otro ejemplo es que alguien haya ido a comprar una motocicleta y trae cuatro, cinco días que la compró y no pudo no traerle la licencia, bueno, es obvio que aunque haya querido ir a sacar, no la pudo sacar, ¿no? Claro, a ver, esto es entendible y más aplicable, vamos a ponerlo así, para la persona de a pie, que que regularmente no tiene, vaya, sabe que tiene su, su, que utilizar su licencia, pero que como, como ciudadano normal, ni por su actividad, no la tendría que estar revisando cada veinte minutos para saber si ya se va a vencer, ¿no? Esto más bien es aplicable, vamos a decirlo así, para los servidores públicos en el transporte público, que ellos sí necesitan acreditar porque van conduciendo un camión, o van conduciendo un taxi, pues el estar pendiente de todos, de sus documentaciones y todo esto, ¿no? De hecho, si, si la concesión es de un tercero, el tercero no debería de darle la unidad a trabajar. Bien. Y no está con la licencia vigente. Bien. Pero bueno, también es aplicable al particular. Claro. Insisto que en ellos el criterio es mucho más amplio. Claro. Ahí no estamos yendo cuarenta y cinco días hacia atrás. Ok. Oiga, ¿cuáles son las razones por las que está detenido esto de la renovación o la expedición de de licencias? ¿Qué pasa con con esta empresa Cosmocolor? Ahí sí no podría yo darle alguna opinión porque hay que recordar que la expedición de licencias recae directamente en la dirección de transporte. Bien. A pesar de que somos direcciones hermanas, pero bueno, no no tenemos injerencia nosotros ahí. Bien. Por otro lado, el tema de los operativos de alcoholimetría, ¿se siguen aplicando? Sí, por supuesto. Claro que sí, cada fin de semana. Bien. En la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, en Jalapa, ¿en qué otros puntos? Cuatzacoalcos principalmente. Bien. Son de las que se aplican de manera formal y en las demás delegaciones es de manera aleatoria. ¿Cuál es la incidencia en recurrente de infracción en este sentido? No, afortunadamente ahí ha bajado, te puedo decir que cuando iniciamos esa administración en Jalapa, por decirlo, una noche de viernes o de sábado eran detenidos treinta y cinco unidades que los conductores venían intoxicados. Uh-huh. Hoy hemos bajado a niveles del diecisiete, quince vehículos, lo quiere decir que, bueno, que el operativo como tal ha sido ya bien identificado, que ha generado la la cultura o el criterio adecuado, y bueno, cuando un operativo empieza a descender la cantidad de infracción que que se hacían, quiere decir que que es un éxito, que que ha trabajado bien, vaya. Claro, pues le agradecemos al director de tránsito en el estado de Veracruz, Arturo García García, tomarme el teléfono y platicar con el auditorio en contacto, ahí está, si usted tiene la licencia vencida, pues se le venció hace cinco días, una cuestión así, todavía puede usted circular sin problema, pero si ya tiene más de de cuarenta y cinco días y no la ha renovado, bueno, pues ahí sí pudiera haber una posible sanción, una infracción, y bueno, pues ese es el tema, ¿no? Gracias. No, a la orden, cualquier cosa para aclarar, estigo, doctora. Gracias, muy amable, es el director de tránsito en el estado de Veracruz. En contacto.